Desde el inicio de la guerra contra el robo de combustible, mejor conocido como huachicoleo, emprendida por Andrés Manuel López. Obrador, AMLO, se ha hecho cada vez más evidente la gran presencia de este delito en el país. Con frecuencia, se descubren nuevas tomas clandestinas para el robo de combustible, y este domingo una más salió a la luz de la peor manera, y una fuga que obligó a los habitantes a huir de la zona. Según los medios consultados, la fuga de la toma clandestina fue controlada, pero más de 200 habitantes de Cuauhtepec, Hidalgo, dejaron sus hogares, pues Protección Civil les pidió cerrar las llaves de gas, apagar los suministros de energía y salir de sus casas. El derrame ocurrió en un campo de cultivo en las calles Manantial y Jalisco, en la colonia Almoloya y las autoridades acondicionaron como albergue el auditorio municipal para habitantes de al menos cinco colonias, a donde se trasladaron 17 adultos y nueve menores de edad. Asterisco fuga en Almoloya, se pidió a los vecinos en un radio de 200 metros de la toma clandestina desalegente sus hogares Rodolfo Ortiz, arroba Rodolfo Ortiz, februari 10, 2019 Protección Civil pidió a los ciudadanos no regresar a sus hogares hasta después. Del mediodía, pues los trabajos continúan en la zona. Con información de Zócalo y Eje Central Foto, Twitter arroba Rodolfo Ortiz, anímate. A comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.